¡Veronica, ¿qué te pasa? ¿No ves que estoy en el baño? Gracie, ya llevas más de 20 minutos ahí. ¡Me estaba bañando! ¿Me estás controlando? Gracie, tú y yo hemos sido muy amigas, perfecto. Pero ahora las cosas son diferentes. No te entiendo. Gracie, soy una madre gestante y no sabes lo terrible que es. El primer mes te dan náuseas, mareos, arcadas. Es horrible, Gracie. Por eso necesito el baño libre todo momento. Me parece que exageras un poquito, ¿no crees? ¿Cómo me puedes hablar así, Gracie? No sabes lo horrible que lo estoy pasando y tú me tratas así. ¿No te das cuenta que se trata de tu sobrino? ¡Tu sobrino, el que llevo dentro! ¡Ay, no la aguanto! ¡Vas a celebrar! Mamá, ¿le puedes decir a Verónica que se deje de cosas? Más, señorito Charo, yo no pedí estar así. Yo no quiero incomodarlos y esto también para mí es terrible. Y Gracie me trata mal y... Ya, ya, hijita. Gracie, tienes que ser más considerada con Verónica, hija. ¿Qué? Mamá, no te pases. ¿No te das cuenta de que está exagerando? Gracie, tú antes me querías mucho. Y ahora que somos familia... Ya, tranquila. No te pongas así, que no te vas a pie. Verónica. Ay, ya. Tranquila, respira, respira. Grace, tienes que entender, hija. Verónica está pasando por un momento muy difícil. Ella no sabe lo que es ser madre, señorito Charo. Por eso no nos comprende. No, yo no sé para esto. Mira, mira, hijita. Vas a ver que cuando nazca tu bebé, todo va a ser lento. ¿Sí? Ahora anda a descansar y ya no llores más. Solo un poquito. Joel, ven acá. Mamá. Hazte cargo de tu mujer. Joel, tú no sabes lo horrible que es estar así. Nunca me dejes, ¿ya? Nunca. Ahora sí estoy muerto. Ey, 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 Verónica. Al menos toca antes de entrar, ¿no? Ay, Joel, si voy a ser tu esposa, puedo entrar a tu cuarto cuando quiera, ¿no? Tengo hambre. ¿Hambre? Ah, ya. En el frigider, encima, hay unos plátanos. Empújatelos. Joel, no quiero comer plátanos. Tengo antojitos. ¿Antojitos? Ajá. Ay, ¿no sabes lo que son antojitos? ¿Nunca has escuchado que a la medianoche las mujeres embarazadas se les da por comer algo? No, no, no sabía. Tú eres la primera mujer embarazada que conozco. Ay, pues, ese algo se les llama antojitos. Y mira, si los hombres no cumplen con los antojitos de las mujeres, después las mujeres se vuelven locas. Si las mujeres se vuelven locas, después le pasa algo a sus niños. Y le pasa algo a mis niños. Ya, 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 ya. ¿Antojo de qué tienes? ¿Qué tienes? Galletas de vainilla. Bañadas con chocolate. Rellenas con harta mermelada de fresa y encima así unos chips. Eso quiero, Joel. Sí, necesito esas galletas porque si no... No, necesito esas galletas. ¿Y ahora de dónde voy a sacar esa? Ay, no sé, pues, Joel, ese es tu problema. Pero acuérdate que me tienes que conseguir las galletas de vainilla. Bañadas con chocolate, rellenas con mermeladas de fresa y con harto... Ya, ya, Verónica, ya, 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 te las voy a conseguir. Te las voy a conseguir. Verónica, creas que cada vez que tengas antojos voy a salir corriendo a buscártelo, ¿ya? ¿Y ahora de dónde saco eso? Ya sé que me puede ayudar. Abuelo, 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 abuelo. ¿Qué fue eso? ¿No te entras en la bodega, este, este, como era? Galletas de vainilla bañadas rellenas con mermeladas de fresa y encima harto chips. Eso. Y no me digas que está con gran tojitos. Eso dice. Pero, pero lo siento, Joel, yo no tengo esas galletitas. ¿Y ahora de dónde las voy a sacar? Pero podemos hacerlas. En la bodeguita tengo galletas de vainilla, también chocolate. Abrimos un potecito de mermelada y le echamos, pues, que parezca un rellenito. Pero eso sí te advierto, si a ella no le gusta, porque así son las mujeres embarazadas, bien pregadas. Si no le gusta, te va a hacer la vida imposible hasta que la consigas, pues, hijo. ¿Tanto así? No sabes lo que era tu abuela cuando estaba embarazada de la bebé. Se le ocurre a cada antojo. Y no importa la hora que fuese. Y no había bodega cerca. Una vez, una media anoche, se le ocurrió que quería comer ceviche. No sabes lo que tuve que hacer, dónde iba a conseguir ceviche esa media noche. Así que... ¡Mébuí! ¡Ahora!